La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 18, versículos 1 al 5 y 10. ¡Gloria a ti, Señor! En cierta ocasión, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿Quién es más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo, Yo les aseguro a ustedes que si no cambian y no se hacen como los niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así pues, quien se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. Y el que reciba un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, pues yo les digo que sus ángeles en el cielo ven continuamente el rostro de mi Padre que está en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Tatsira, donde queremos extender el reino de los cielos a todos los rincones de la tierra. Hoy, queridos hermanos, la palabra de Dios nos habla de ser como niños y de cuidar a los niños. Los discípulos le preguntan al maestro quién es el más grande. Jesús le dice que son los niños y que si no cambiamos para ser como ellos, no podremos entrar al reino de los cielos. ¿Qué significa ser como un niño? Y bueno, en la cultura judía ser como un niño es sencillamente cuidarlo, protegerlo, porque los niños siempre han sido el tesoro más valioso de la cultura, de la humanidad. Sin embargo, tristemente hoy, los niños pareciera que son los últimos, los despreciados, los rechazados, a los que menos tiempo se le dedican. Muchos padres tienen a sus hijos tan ocupados que no los dejan vivir su infancia. Son tantos los problemas que solo podemos tocar algunos en estos cortos minutos. Pero miremos este panorama. Un niño que se levanta, va a la escuela, después de la escuela va a las tareas dirigidas, luego a un taller de danza, de música, llega encima cansado a hacer tareas, los hacemos vivir como adultos, los ocupamos demasiado para no estar con ellos. Y encima padres estresados que no aguantan, que el niño tenga alguna queja, que el niño tenga algún berrinche, que el niño quiera expresar algo, no me moleste porque estoy ocupado. ¿Para qué entonces tienen hijos si no los van a cuidar? Triste panorama el de los niños. Niños incluso que son amenazados, que son maltratados, o que son hipersexualizados. Hoy es uno de los panoramas feos que vemos hoy día. Aparte del aborto, aparte del maltrato, aparte de incluso el abuso infantil, los hipersexualizamos. ¿Y qué significa eso? Padre, era la pena profundizar al respecto. Queremos que los niños se vistan ya como adultos. Queremos que los niños y niñas se vistan desde ya todos sensuales. Les enseñamos reggaetón, expresiones y cosas de adultos. Y de adultos, déjeme decirle, distorsionados. Dejemos que los niños vivan su infancia. Y ustedes y yo, dediquémonos a compartir y a disfrutar esa infancia. Porque quien no se hace como niño, es decir, quien no se coloca en las manos de su padre y confía en él su protección, su cuidado, no podrá entrar al reino de los cielos. Los ángeles ven continuamente el rostro del padre y dan cuentas al padre del maltrato que en muchas ocasiones se le dan a los niños. No te arriesgues a maltratar a un niño, porque cuando lo estás maltratando, estás ofendiendo a tu padre Dios. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.